Muy bien, feliz, genial, el tío. Chicos, a recoger todas las bolas y todos los colos. Madrid 5M, dirección Pontevedra. Hola, mi querida. Buenos días. Gracias, tu tío. Gracias a ti. Que ya acabo de hacer el ridículo. Pensaba que este coche venía a buscarme a mí, a saludado y no. Estaba saludando al que había atrás mío. Chao. Que subo, me cambio y bajo. Venga, perfecto. ¿Vamos bien de tiempo o qué? Sí, sí, ajo, chico. No está nada el club. No está nada el club. No nos dejan hacer el check-in a uno del hotel hasta las 2. Y son las 10 de la mañana, en ese tiempo. Me cambio en el lavabo del hotel rápido y nos vamos a trabajar. De momento, muy buena pinta tiene todo esto. ¿Sabes sin parar? Tengo una clase nueva a las 12, 12 a una, tío. Iba a decir de subir en dos coches y se me olvidó. No está nada, no está nada. Porque no he explicado, no he explicado nada aún. Bueno, estamos en, espera que con los nombres. Estoy aquí con la escuela Diemspor, porque dije la otra vez, dije DM. No, no, al revés, DM Sport. ¿Qué dije yo? DM. Yo quiero que lo expliquen ellos lo que acabamos de hacer. Hemos llegado y justamente han dicho, hostia, tenemos clase con los chicos, tal, y yo no lo sabía. Porque en teoría venía que esta tarde hacíamos una escuela de competición en un clinic, mañana tenemos clinic con los chicos pequeños y luego hacemos una charla de tenis ahí. Pues nada, lo que acabamos de hacer es una clase con unos niños con autismo, eran cuatro niños hoy. Y bueno, esta idea surgió, pues, porque primero empezamos con el tenis para discapacitados, intelectuales, con una asociación que se llama Coneles, aquí en Villarcía. Y a raíz de eso, pues, contactó con nosotros la asociación Bata, que es la, esta que acabamos de tener ahora, que es de autistas. Y bueno, llevamos ya cerca de un año trabajando con ellos. Sí, muy bien. Nunca había trabajado con chicos autistas, nunca. Pero experiencia brutal. Muy guay. Muy guapo. Bueno, pues ellos se pusieron en contacto conmigo, como hicieron la escuela de la mansa, para venir y explicar un poquito el periodo de tenis ahí, y trabajar con ellos, y ver la escuela, y aquí estoy. Sí, somos seguidores de Abel, la clase baja del tenis nos molaba, y los últimos vídeos, la última etapa, casi un poco más, y un día me llamaba Manuela noche, oye, que viene Abel, y que yo no me lo creía. Es verdad, sinceramente. No es porque seas una superestrella, pero tengo que haber. Tenéis página web. Sí, sí, sí. Pues si queréis saber más de ellos, dejaré todos los links por todos lados, de msport.com, supongo que será, es.es, y Instagram, y Facebook. Sí, Facebook. O sea, que los podéis buscar y podéis ver todo el proyecto que tienen ellos ahí. Leo, íbamos al hotel, y Manu ha tenido una idea, y nos vamos a la cojadilla aquí a ver las subastas, las subastas, las subastas de Almejas. Bueno, no he estado aquí todo el rato, nos hemos ido a comer, y de paso hemos dado una vuelta. Hemos estado en Illa de Arousa, espectacular, y no me he llevado el dron. Son las cuatro y media, a las siete y media me vienen a buscar, y ahora lo que necesito es una ducha, y ahora a descansar un poquito, que llevo desde las cuatro de la mañana sin parar, y son las cinco de la tarde, trece horas sin parar, he dormido tres horas, culpa de la serie de Suits de Netflix. Nos vemos en... un par de horas. Son las siete y diez, en cinco minutos me pasan a buscar, nos vamos a acudir al tenis a trabajar con los chicos de competición. ¿Cómo va? Bien. Bueno, vamos a trabajar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El más mayor de aquí soy yo. Hombre, ya, pero de nosotros tres, yo soy el más pequeño, entonces somos moridos el día. Este ejercicio se dedico al gran team de Adin. Primer paso, cruzo y vengo. Bien. Venga, primer paso, cruzo y vengo. Muy buena. Abre. Bien. A ver de cara. Nada. Ander, eres un poco Roger Federer, ¿no? Venga, punto de asalto, ataco. Muy buena. Buena. Venga, cerro. Punto de asalto. Muy abierto aquí, ¿eh? Muy así. Un poquito más cerrado. No tan abierto. Eso. Buena. Qué ganas. Bueno, sesión finiquitada, ¿no? ¿De entreno o qué? Bueno, tirote a mí a hablar. ¿Sesión finiquitada de entreno o no? ¿Me oyes? ¿A qué? ¿Sesión de entreno finiquitada o no? Sí. Bueno, sesión con DM Sports, con los chavales de competición completada, me lo he pasado bomba. Cada vez que voy trabajando más con niños, me lo voy pasando mejor. Es muy diferente trabajar con niños que trabajar con jugadores profesionales. Es otro objetivo. Peña aclaración. No quiero que esto quede como que yo vengo aquí a enseñar a nada. O sea, Dani y Manu son grandes profesionales. Yo les enseño los ejercicios que yo suelo hacer. Ellos me enseñan los suyos. Compartimos un poquito, pues, nociones y ya está. O sea, ellos cogerán algo de mí, yo cogeré algo de ellos. Y ya está. Aquí nadie es mejor que nadie, ni yo vengo aquí a enseñar a nadie. Yo vengo aquí a pasármelo bien con los niños. Hemos trabajado esta mañana con los chicos autistas. Mañana, eso sí, hacer la charla Tennis Aid, que eso es algo que me interesa mucho hacer. Y, bueno, para que se conozca mucho el proyecto. Pero aquí nadie es mejor que nadie. Eso que quiero que quede muy claro. Que no porque yo estoy dando vueltas ahora por España dando charlas de Tennis Aid. Y haciendo algún clinic quiere decir que soy mejor que nadie. O sea, soy igual que todo el mundo. Ok. Ok, 11 menos 10. Se nos ha hecho tarde. Hemos acabado a las 9.45. Viene a buscar Manu. Nos vamos a cenar. No sé qué me ha dicho. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el sitio donde vamos? Se llama Furancho. Es algo típico. Furancho. Furancho, sí. Es algo típico de aquí, de Galicia. ¿Por qué? Furancho. Y vamos a Furancho. Vamos a Furanchar. No, Furanchaso. Un Furanchaso. Si vamos al Furancho o vamos al fin del mundo o a una fiesta de Halloween porque esto está muy lejos de todo. Mira. Cancelamos misión. Está cerrado. No, eh. Estamos a dieta. Madre de Dios. Estamos acostumbrados.